Destacar lo positivo de este verdadero acto democrático que para nosotros es la apertura de sesiones. Seguimos muy atentamente el discurso, teníamos mucha expectativa. La verdad que creo que es un discurso donde ella plantea los ejes, lo transmitió así, además le imprimió un sentido de modernidad por la propia exposición, apoyándose en un PowerPoint. Fue una exposición muy clara, desde nuestro entender esperamos algunos anuncios más, nos parece que por ahí que faltó un poco de anuncios, pero entendemos que sobre esos ejes que planteó uno no puede estar en contra, por supuesto, son ejes que incorporan una mirada muy humana sobre la política y una perspectiva de género. Nos quedamos con eso, con esa mirada de la gobernadora que nos parece muy importante y también este tema de no renunciar al diálogo, contó prácticamente cómo fue la negociación con los gremios para arribar a Buen Puerto. Es decir, la gobernadora me parece que empieza a imprimir un estilo su gestión, un estilo propio, que a nosotros por lo menos nos parece bien. Después uno tiene que ver en el andar de la gestión pública cómo se van a ir desarrollando estos ejes que planteó, pero en principio estamos de acuerdo.